Con oportunidades y soluciones avanza de una manera vertiginosa el cambio de alcantarillado de la carrera séptima entre calles quinta y octava del municipio de Samaniego. El coordinador de la oficina de acueducto y alcantarillado, Germán Bastidas, encargado de la instalación, nos cuenta sobre cómo se adelanta este trabajo. Gracias a la administración municipal, Secretaría de Obras y coordinador de acueducto y alcantarillado, hemos estado pendiente de esta obra tan primordial para este sector, debido a que se llevaba en tiempo de invierno un taponamiento y como ven el avance es un 80% tanto en la red principal como en acometidas y pedimos disculpas si por un momento cortamos el servicio de acueducto porque debido a estas obras el daño que se hace con la maquinaria, con cortadora y con el compactador se rompe la tubería. Hace unos días tuvimos un daño por aquí en este sector, lamentablemente nos demoramos demasiado por lo que la tubería era de 6 pulgadas, pero subimos a solventar este daño y solucionamos en la hora de la noche. Es una red de tubería nueva en PVC que permitirá el fluido que necesita para su respectiva operación. La red principal va en tubería de 10 pulgadas del sector de la parrilla de Diego al sector de la esquina de la morgue, las acometidas van en 6 pulgadas. El proceso después de la conexión se lleva la compactación de material recebo mediante saltarín y mediante de aquí sigue el otro proceso lo que es el reparcheo. El avance ha sido muy grande, un 80%.